¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? Y te vas y me dejas sin ti Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser que dormida me hables Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me hables Para ser el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y yo sé que me vas a extrañar Lo apuesto Y te vas Y me dejas sin ti Yo no sé Qué será de mí Y aunque pienses en mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser que dormida me hables Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me hables Para ser el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Y me vas a extrañar Y me vas a extrañar